No te pones, no tu vida mucho no está regalable Es que tú me lo haces Es que tú eres el lucero que guía mi vida Y no te tengo olvidación de ti, pero Dios mío No te pones, no te pones, no te pones Y yo de ti, no te pones Que te quiero, oh, baby, te quiero, oh, oh Desde que te he conocido, loco vivo, oh, tancada, aquí Y yo de ti, te quiero, oh, baby, te quiero, oh, oh Desde que te he conocido, loco vivo, oh, tancada, aquí Tú, que me haces soñar, ya lo que es ella llega No te pones, no te pones, tú, que me sueles llenar Es que tú eres el lucero que guía mi vida Y yo de ti, no te pones, no te pones, no te pones Y yo de ti, no te pones, no te pones Y yo de ti, no te pones, 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 no Gracias por ver el video.